Gracias por estar aquí los que están. Bien, es el tercer día de presentaciones que tenemos de la semana de la presentación, más bien como de las actividades de inicio de trabajo de este semestre en el doctorado de procesos socioeducativos. Y este día nos toca conversar con dos colegas que están acá con nosotros acompañándonos, que aceptaron amablemente presentar un libro, que es un libro que sale también un poco de la lógica, de la temática específica de las líneas del doctorado, pero que ahora que escuchamos los comentarios de las dos colegas, veremos cómo las temáticas que se abordan en el libro, la manera de abordarlo, etcétera, tienen puntos de relación muy claros con las líneas y mucho con la idea de construcción que tenemos en el doctorado actualmente. Están conmigo en este momento para presentar el libro la maestra Verónica Moreno. Ella es estudiante del doctorado, estudiante del tercer semestre. Verónica es una maestra con amplia experiencia en psicología, en investigación en psicología, y está más cercana en varias temáticas que tienen que ver con incorporación de la tecnología en los procesos y en la formación de docentes. La idea de que Verónica participara presentando este texto es claramente vinculada a la tesis que está desarrollando actualmente como estudiante del doctorado, que tiene que ver nuevamente con tecnologías. Siguen siendo su sujeto de estudio los docentes, pero ya Verónica les compartirá con ustedes el punto de vista del libro, etcétera, pero también mucho es cómo se está replanteando ella preguntas sobre ese escenario que ha investigado durante muchos años. También se encuentra con nosotros la doctora Consuelo Lemus. Ella es una doctora egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se ha formado desde la maestría en la facultad, en el área de comunicación, y para mí es un gusto que esté compartiendo con nosotros este espacio por dos razones en especial. Una, conozco a la doctora Lemus desde que es estudiante de la licenciatura, y vino por primera vez a la UPN a hacer una estancia de verano conmigo, y bueno, compartido con la doctora Delia Krovi en la UNAM, y desde ahí inició una relación muy fructífera de trabajo y por supuesto de amistad. Y la doctora Lemus ha sido una investigadora clave en este proceso, en este proyecto en especial de este libro y otros más. Entonces creo que lo que ella nos pueda comentar sobre el libro es desde dos perspectivas interesantes. Una como autora de varios de los capítulos trabajados junto con la doctora Krovi, y otra como una doctorante que se fue formando en el proceso de investigación. Entonces esa experiencia es importante y actualmente la doctora Lemus es profesora en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y desde allá vino para acompañarnos este día en la presentación. Muy bien, pues le deseo la palabra justamente a la doctora Consuelo Lemus, para que nos comience a dar su punto de vista sobre el libro. Muchas gracias. Creo que me queda un poco alto el micrófono, pero me esforzaré por… Listo. Creo que ahí ya queda un poquito más cómodo. Bueno, quisiera también agradecer la oportunidad de que me inviten a esta presentación, y bueno, compartiré algunas notas que traigo respecto a datos de este texto. Un libro de 2016 publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Biblioteca Editorial. Se trata de una obra que recoge en siete capítulos un estudio sistemático, riguroso y contextualizado de los nuevos escenarios de interacción social que propician las redes sociales digitales entre los jóvenes. Quisiera señalar una principal fortaleza que tiene este texto, que radica en ir más allá de las opiniones y juicios que se desarrollen en torno a la cultura digital de esta generación. Los jóvenes que actualmente son etiquetados con varios conceptos como nativos digitales, frecuentemente son receptores de capacidades, tendencias e inclinaciones hacia la participación que sobredimensionan un potencial transformador a través del uso de estas herramientas. Los principales planteamientos de este texto se recogen o se van engarzando a través de un extenso trabajo de campo que comprendió 11 grupos focales, 3,188 cuestionarios, 8 grupos de discusión y 37 entrevistas en profundidad que se llevaron a cabo en cuatro ámbitos geográficos diferentes. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalapa, Veracruz, Hermosillo, Sonora. Y bueno, aquí en la Ciudad de México participó tanto la UPN como la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Estado de México estuvo la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma con las particularidades y contextualizaciones que tiene este ámbito en el estudio que se hizo. La obra inicia con el desarrollo de un estado del arte que sistematiza avances, abordajes y enfoques que han tenido investigaciones previas en torno a las cuatro categorías concretas que consideramos el núcleo teórico de esta tesis, de este libro. Jóvenes, Interacción, Cultura Digital y Redes Sociales Digitales. El primer capítulo, Juventudes y Cultura Digital, las redes sociales como espacio de interacción que es escrito por la coordinadora de la obra, la doctora Delia Crovidrueta subraya la existencia de tres temas predominantes en la literatura académica que son educación y tecnologías digitales, jóvenes y también tecnologías de la información y la comunicación así como la cultura digital. Por otra parte, afirma que los jóvenes universitarios por ser el grupo al que se tiene más facilidades en cuanto al acceso es uno de los más investigados. Sin embargo, la investigación en torno a las tecnologías digitales, la cultura digital, los jóvenes y las redes sociales continúa porque hay aún campos de investigación que quedan siendo oportunidades abiertas para continuar profundizando en estos temas. Estos avances que se identifican en el primer capítulo quedan en un nivel descriptivo y reflejan que existe un vacío en cuanto a los procesos de apropiación social de estos artefactos. Posteriormente, en el primer capítulo, se desarrolla de manera muy puntual la estrategia metodológica que a través de técnicas mixtas buscó analizar y explicar la importancia que los jóvenes atribuyen al uso de las tecnologías digitales. Para ello, se desarrolló un diseño metodológico de tres etapas con una fase cualitativa en primer lugar, la cual tuvo un fin exploratorio. En segundo lugar, se aplicó una fase cuantitativa con un cuestionario y por último, retomamos de nuevo un instrumento cualitativo para profundizar en algunos aspectos explicativos de las prácticas de los jóvenes analizados. Esta estrategia metodológica que sufrimos muchas veces por tratar de adecuarla a los diferentes contextos que implicaban los cinco ámbitos en los que se replicó este estudio, finalmente pudo reflejar la región, la universidad y la particularidad del grupo social al cual se aplicaron estos tres instrumentos. Los resultados muy propios en cada uno de los capítulos expuestos reflejan un ámbito particular que responde de manera muy puntual a cada caso analizado. El tercer capítulo, que es el que corresponde específicamente a la parte que desarrolló la Universidad Nacional Autónoma de México, está conformada por una comparación que a mi juicio es una de las más interesantes en términos de la amplitud que tuvo esta indagación, que fue comparar jóvenes estudiantes de nivel medio superior y de nivel superior de escuelas públicas y privadas. Desde la herramienta metodológica cuantitativa se hace esta comparación a través de los cuestionarios que se aplicaron y posteriormente en la fase cualitativa se profundiza con entrevistas en profundidad a ciertos grupos específicos, entre ellos jóvenes que no estudian y trabajan, que se hace claro una contextualización y una caracterización de ellos, estudiantes de posgrado y jóvenes que no pudiéramos etiquetar de activistas, sino de productores frecuentes de contenidos para las redes digitales. Estos grupos se caracterizan, se abordan en esta tercera etapa y se enriquece con todo el bagaje previo tanto de la recopilación del estado del arte que se presenta en el primer capítulo como de los grupos focales realizados en el segundo. Por lo tanto, del capítulo 3 al 7, que es el que desarrolla cada uno de los ámbitos contextuales particulares, encontramos el aterrizaje concreto del estudio. Las estadísticas que se complementan con la descripción cualitativa enriquecen a lo que a mi juicio constituye una de las aportaciones también más relevantes de la obra, que es una tipología de interacción. Quizá es arriesgada, quizá redunde en algunos cuestionamientos, en muchos cuestionamientos que seguramente irán profundizando y enriqueciendo este debate, pero desde el ámbito comunicativo se propone una tipología de cómo se dan los diferentes niveles de interacción en estas redes sociales digitales, empezando por aquel que únicamente visualiza los contenidos, quien traslada los contenidos, quien modifica y traslada estos contenidos, resulta ser una tercera categoría y posteriormente quien crea contenidos. Desde la presentación del estudio, en el cual se desarrollan los supuestos de investigación que guiaron el trabajo, hasta las conclusiones que entrelazan los hallazgos comunes y principales diferencias identificadas entre las cinco universidades participantes, esta obra constituye una propuesta teórica y metodológica que considero única en su tipo. Permite reflexionar en torno a la cultura digital de los jóvenes desde planteamientos concretos, puntuales, contextualizados y sobre todo sustentados en la voz de los propios actores de estos procesos. Por mi parte sería todo y ojalá hayan preguntas para poder seguir profundizando en cuanto al contenido del libro. Muy bien, muchas gracias doctora Lemus y le damos la palabra a la maestra Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. Primero que nada pues agradezco la invitación, para mí es un honor presentar este libro y sobre todo porque desde el título, cuando vemos redes sociales, digitales, ¿qué nos dice, qué nos invita, a qué nos invita a pensar, sobre todo después o iniciando el siglo XXI, cuando hablamos de la era digital, después de la sociedad de la información, de todos los cambios que tenemos en este siglo y sobre todo el otro elemento que contiene este tema, los jóvenes. Aquí jóvenes, aunque no representamos todos esa muestra, la muestra se hace con jóvenes de 18 a 30 años, algunos ya estamos más de los 30 años, ¿verdad? Pero sí nos da un panorama muy, muy general de qué es lo que está sucediendo con los jóvenes. Entonces, al pensar, al ver el título simplemente, redes sociales, digitales, creo que suena bastante atractivo, ¿no? Sobre todo porque cómo nos estamos moviendo, cómo nos estamos comunicando actualmente. Al usar cualquier red social, como por ejemplo Facebook, que para todos es conocido, por lo menos para la mayoría, si no lo usamos, por lo menos si hemos escuchado un poco sobre Facebook, sobre un WhatsApp o algún otro tipo de mensajería, ¿no? En este contexto, al escuchar redes sociales, digitales y jóvenes, pues tendremos que pensar también qué es lo que está sucediendo con esta generación, con esta sociedad y sobre todo con la forma de cómo nos estamos comunicando y la cultura. Tenemos a Delia Krovi, a la doctora Luz María Garay, a María Consuelo Lemus, a Gladys Ortiz Henderson, Rocío López y María Guadalupe González. Todos ellos de cuatro instituciones principales, principalmente, que nos muestra o es una muestra representativa de cuatro lugares específicos, la Ciudad de México, el Estado de México, con la UAM Lerma, y Jalapa y Sonora. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en este libro? Y sobre todo lo comento así, como una invitación a los jóvenes entre 18 a 30 años y los jóvenes, también jóvenes, jóvenes de corazón, o sea, todos los integrantes del doctorado, jóvenes también, ¿qué es lo que podemos encontrar? Creo que aquí el análisis va en torno a lo que nos puede ofrecer precisamente este panorama, esta investigación que nos presenta Delia Krovi como coordinadora y cada una de sus autoras. ¿Qué es lo que nos ofrece? Pues precisamente renunciar a esta sociología espontánea, espontánea, no es nada que se inventen, que se puedan escribir porque se les ocurrió, sino basados en una metodología muy estricta y que eso es lo interesante de este libro. La forma en cómo están investigando, ya hace un momento la doctora Consuelo presentaba el amplio panorama que tenemos de la muestra de los grupos vocales que tuvieron. Entonces, creo que esto nos permite visualizar el amplio trabajo que se hizo de investigación y sobre todo nosotros como investigadores hacia dónde podemos ir, ¿no?, utilizando las diferentes técnicas. En este libro también van a encontrar la parte metodológica, como les comentaba, en cuatro técnicas de investigación, que son grupos vocales, el trabajo que se hace con encuestas, las entrevistas a profundidad y los grupos de discusión. Son cuatro técnicas de investigación que podemos ver ejemplificadas en cada uno de los capítulos. El referente teórico, pues cada uno de estos capítulos, como ya comentaba también, va engarzando todos los conceptos teóricos. El hablar de redes sociales es relativamente nuevo, pero el poder relacionar el panorama conceptual teórico con investigación, creo que es una de las grandes aportaciones que podemos mencionar de este libro. Recalcar lo que podemos encontrar es este proceso que vemos entre los jóvenes y cómo se construyen estos nuevos espacios de encuentro. Como ya les comentaba, simplemente yo recuerdo hace algunos años cuando estaba en la universidad estudiando la licenciatura, la forma en cómo me relacionaba, cómo me comunicaba con mis compañeros. Para ponernos de acuerdo en un trabajo, en alguna tarea, pues, aunque, bueno, los que están más jóvenes, aunque no lo crean, pues nos tenemos que quedar toda la tarde estudiando en la biblioteca o en algún otro lugar. Ahora veo a los chicos, la forma de relacionarse, simplemente toman su teléfono, en el mejor, también mejor de los casos, sino su computadora, y inmediatamente pueden estar conectados. Esas nuevas formas de construcción, de comunicación y de cómo se va desarrollando, eso es lo interesante en este libro. A partir de la revisión que realicé de este libro, me llevó a reflexionar en tres preguntas, algunas de ellas que quisiera, dos de ellas que quisiera hacerle a las autoras, y bueno, una también para reflexión de cada uno de ustedes. Primero, pues, bueno, ¿en qué campos de la vida de los jóvenes las TIC son trascendentes y dónde irrelevantes? Este, este punto creo que es una reflexión para todos ustedes y una invitación a relacionar este tema con su vida cotidiana, como jóvenes. La segunda, pues, sí es más para las autoras, ¿cuáles son esos campos de conocimiento aún no abordados en función de la relación de los jóvenes y las TIC? Y la tercera, para dar oportunidad a que no las puedan responder, ¿hacia dónde deben poner atención las investigaciones que buscan comprender la gestión cultural y social en relación a las tecnologías y a la educación? Esta pregunta va dirigida a las autoras, pero también como un punto de reflexión para todos los doctorantes del Doctorado de Políticas, que precisamente estamos buscando esa vía, ese camino o hacia dónde mirar, cuáles son las investigaciones, los vacíos, los huecos que podemos tener, y esto, las TIC, son un buen ejemplo para visualizar hacia dónde y cómo podemos iniciar una investigación. Y bueno, dejando las preguntas, y para dar final a finalizar mi participación, dejando obviamente las preguntas en el aire para dar oportunidad a que no las contesten, pues bueno, felicitar a las autoras por el gran trabajo que tienen en este libro y agradecer al público por estar presentes y sobre todo por generar estos espacios de construcción cultural, espacios de comunicación y precisamente ir generando nuevos temas de investigación y nuevas formas de ver temas tan importantes, tan interesantes como es la educación y las tecnologías. Pues me toca decir algunas cosas, digamos, tratando de articular lo que las dos colegas nos han dicho ya sobre el libro, y agradezco por supuesto la apreciación que tienen del trabajo, y les decía desde distintas miradas, Verónica como una lectora nueva totalmente del tema, y Consuelo como una doctora que se formó, digamos, de manera simultánea el proceso de toda esta investigación. Y les voy a comentar muy rápido cómo es que se llegó a este libro y a este proyecto. El grupo que encabeza Delia Crobí es un grupo que se fue conformando a lo largo de los años, éramos un grupo de investigación que tenemos alrededor de 10 años trabajando juntas, este es el tercer libro que logramos hacer como grupo, digamos, y estamos en distintas instituciones, la doctora Crobí es de la Facultad de Ciencias Políticas, y empezamos preguntándonos sobre el acceso, el uso y la apropiación de la tecnología entre los docentes y los estudiantes de universidad. Delia hizo el estudio en la UNAM, yo en esos años ingresé a la UPN, hace justamente 10 años, e hice un primer diagnóstico sobre el acceso, uso y apropiación de tecnología, y se publicó un libro que por acá debe de andar todavía y si no está en línea, que daba cuenta de justamente esa primera fase, o sea, qué tanto teníamos acceso los docentes en la universidad a hacer uso de tecnología, qué tanto sabíamos hacer con la tecnología y para qué la usábamos. Ese estudio se replicó en la UAM, Coajimalpa, y si no me equivoco también en Coahuila, repitieron el trabajo, no me acuerdo si la gente es Saltillo o de Torreón, y ese fue un primer libro. Y entonces, como toda investigación, ahora que Verónica nos dice, y entonces hay nuevas preguntas, es acabamos ese proyecto y ese libro y surgieron nuevas interrogantes. Y entonces nos fuimos, más en concreto, porque los profesores ya están más que estudiados, todo mundo quiere saber de los maestros, qué saben y qué no saben, y cómo formarlos y para qué usan la tecnología y diagnosticar y tal. Pero sobre los estudiantes teníamos muy poco dato. Hay tres grupos de investigación en México, desde el área de comunicación que estudian a los jóvenes, que es el grupo de Guadalajara, pero que trabaja con jóvenes, no necesariamente estudiantes, sino tienen otro acercamiento a la construcción de juventud, y trabaja, por ejemplo, con jóvenes en situación de riesgo, con jóvenes banda, con eso que se llaman las subculturas, que derivaron mucho desde los estudios culturales. Y hay un grupo aquí en la ciudad también, que es el del profesor Canclini, que tiene un grupo en la UAM, y que también están estudiando mucho los asuntos de los jóvenes, aunque ellos van más en la lógica de industrias creativas, y jóvenes trabajadores, etc. Y empezamos a detectar, como todo trabajo de investigación, que había vacíos temáticos. Y en el caso de nosotros, empezamos a ver que un vacío era que no había estudios sobre los jóvenes estudiantes, no pensándolos como alumnos, o sea, no pensar solamente en la parte pedagógica o en la parte de aprendizaje, sino pensarlos como jóvenes, con problemáticas distintas, y que son estudiantes, digamos, que su condición de vida es ser estudiante, pero que es una condición de vida aderezada con otras muchas cosas, muchos jóvenes trabajadores, por ejemplo, que son trabajadores y estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, con trayectorias biográficas, culturales, muy diferentes, y que entonces nos parecía importante ir y ver qué sucedía ahí. En ese segundo proyecto entró Gladys, de la UAM, en ese momento ella estaba en Coajimalpa todavía, y entró Marisela Portillo, que en ese momento estaba en la Autónoma de la Ciudad de México, la UPN, que siempre he trabajado muy de cerca con Delia, y la UNAM. Hicimos otro proyecto de investigación de otros dos años y fracción, e hicimos otro libro, que se llamó, ahorita no me acuerdo el nombre específico, pero es Jóvenes Aproximaciones Culturales a la Cultura Digital y la Técnica. La vida como hipertexto. La vida como hipertexto. Entonces ahí ya nos fuimos a ver más cosas, ya no el acceso y el uso, eso ya lo teníamos resuelto, sino un poco más saber cómo percibían e incorporaban la tecnología en su vida, sí como estudiantes, pero en su vida cotidiana. ¿Qué pensaban de la tecnología? ¿Cómo empezaban a generar interacciones? ¿Para qué les servía la tecnología? Y encontramos datos muy interesantes. Lo interesante de los tres libros, este es el tercero, es que siempre hemos pensado que no podemos generalizar los resultados, obviamente porque estamos hablando de poblaciones distintas. Cada universidad tiene su capítulo. Si tenemos una construcción teórica, como proyecto, que nos toma muchos meses discutir para llegar a los conceptos, para construir la metodología, y después cada investigador hace su trabajo en sus universidades y regresa con datos a discutir y revisamos capítulos juntos para que no sea pegote de capítulos, porque de eso no se trata, porque son proyectos. Hicimos ese libro y cada universidad dio cuenta de lo que encontraba. Y se abrieron las siguientes preguntas. No está muy bueno, ya no queremos saber más sobre eso de los usos en especial, tenemos que empezar a entrar como a otra construcción de categorías, específicamente las cuatro que se trabajan en este libro, que es Cultura Digital, de la cual todo mundo habla y poca gente sabe, porque ahora que compren el libro y lean el prólogo, el prólogo lo hizo el doctor Gabriel Pérez Salazar, y dice una cosa que es muy cierta, todo mundo ha opinado sobre comunicación y medios creyendo que sabe, y todas las opiniones son de sentido común, de eso que Verónica señalaba correctamente. Y con la tecnología pasa lo mismo, todo mundo opina si Internet es bueno, si Internet es malo, si Facebook es bueno, si las redes son malas, y la verdad es que todo mundo lo hace desde el sentido común. Y en la vida académica no podemos hacer eso, ustedes lo saben, necesitamos construir categorías y después acercarnos, en el caso de nosotros, a los sujetos para indagar realmente qué está sucediendo, es decir, tener dato empírico de lo que vamos a argumentar al final. Y entonces nos lanzamos a hacer esa construcción de cultura digital, teníamos muy trabajado ya el concepto de juventud, pero nos faltaba afinar cosas de interacción, porque siempre habíamos trabajado con el concepto de apropiación, no de interacción, y aquí lo que señalaba la doctora Lemus es central. Es un trabajo que he de reconocer, que fue un trabajo básicamente de consuelo, trabajando con el grupo de Delia, más cercano al grupo de la UNAM, que lanzaron esta tipología de los niveles de interacción que se generan, que ahorita lo platicamos y dices, ay, pero eso qué, o sea, darle like a una página, pues qué es eso, pues sí, es un nivel de interacción muy bajo, y pareciera que no importa, pero sí importa, porque se van sumando likes a las publicaciones, por ejemplo, piensen que se van sumando likes a los memes que salen hoy con las declaraciones de ayer de Andrés Manuel, que dijo que el Reforma era un periódico fifí, y se lo están acabando en las redes sociales por esa declaración, hay memes, hay mil cosas, y hay gente que solo le da like, 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 por supuesto que importa, porque se va sumando, va circulando, y va construyendo narrativas en el escenario digital, desde ese like hasta alguien que dice, yo voy a hacer mi propio meme y voy a hacer un texto sobre lo que dijo Andrés Manuel y lo voy a subir a mi blog y lo voy a compartir en mis redes, son niveles de interacción muy distintos que implican habilidades diferentes, habilidades digitales, habilidades cognitivas, y esas eran las preguntas que nosotros nos hacíamos. Intentamos con el proyecto y creo que damos cuenta en el libro de ello como equipo de desmontar mitos, el primero que más nos importaba desmontar era el del famoso nativo digital, ese ya lo habíamos desmontado desde el segundo proyecto, pero aquí trabajamos más todavía, diciendo, a ver, ser joven no es sinónimo de hábil digitalmente y para eso fuimos a preguntarle a los jóvenes ¿qué tanto se siente usted parte de la cultura digital? Obvio no se los preguntamos así, hicimos instrumentos y los datos de las cinco universidades nos indican que los jóvenes no saben si son o no parte de la cultura digital y mucho menos se imaginan ellos como nativos digitales, se saben usuarios de la tecnología y dicen que les gustan las redes y no viven sin su celular y cosas así, pero había otros que opinaban otra cosa totalmente distinta, entonces fuimos desmontando ese concepto, pero también nos interesaba desmontar un discurso de que es que todos los jóvenes son súper activos digitalmente y van a cambiar el mundo, ¿no ves las últimas revoluciones sociales? Las han hecho los jóvenes con la tecnología, falso, y ese mito también lo queríamos desmontar, y cómo se vincula esto con el doctorado nuestro doctorado el de política de los procesos socioeducativos, justamente fue romper con esta mirada pedagógica, educativa, de enseñanza, instrumental, de la herramienta para enseñar, no, acá es como en este caso jóvenes pero en general los actores sociales se van apropiando de la tecnología con distintas motivaciones, les dan uso totalmente diferenciados y en el caso específico de la línea de movimientos sociales y educación hay una cosa que es actualmente uno de los temas en los que he estado trabajando que es cómo se dan las trayectorias de alfabetización de los jóvenes activistas universitarios porque también ahí hay como una idea muy romántica de que la universidad es en donde se forman en todo este sentido y yo llevo 30 entrevistas hechas con activistas que gestionan redes sociodigitales y reconocen cosas importantes de la universidad pero en ningún momento reconocen que la universidad sea el factor que los ha formado como en esta lógica del activismo de la conciencia y mucho menos en el uso de la tecnología lo cual desmonta otro mito de un seminario en el que Verónica Moreno participa conmigo y también la doctora Lemus que estamos abriendo sobre alfabetizaciones digitales que desmonta el mito de la alfabetización digital la alfabetización digital no tiene necesariamente que atravesar por la escuela ese es un error constante y tanto estamos moliendo con que hay que alfabetizarlos ahí los jóvenes llegan en ciertos niveles de alfabetización que a veces están en un nivel cognitivo muy alto y un nivel instrumental muy bajo y eso es una cosa sobre la que tenemos que seguir explorando y ahí es mucho el trabajo que se da de resistencia de los propios actores de apropiaciones distintas de negociaciones distintas para el uso de la tecnología y bueno con eso me gustaría concluir mi participación sobre el libro sobre por qué el libro es importante por qué lo queríamos presentar en el marco de estas actividades del doctorado y cómo es que a partir de esto tal cual ahí lo ponía la maestra Verónica abre unas interrogantes que pasa con todos los procesos de investigación cierras unas ideas y se abren interrogantes nuevas a los cuales hay que comenzar a dar respuesta y bueno pues eso es todo muchas gracias bueno aprovecho las preguntas que lanza Vero que de pronto ponen a trabajar el hámster a toda velocidad y hay muchas cosas que se interrelacionan con las tres preguntas que ella lanza tanto al público como a a las que participamos en esta mesa y la primera cuando habla de campos de vida trascendentes o irrelevantes hay una categoría respecto a los jóvenes que hacemos mucho hincapié en no entenderlos como un grupo homogéneo sino como juventudes en plural y por lo tanto así como se habla de muchos grupos de jóvenes hay muchos campos de vida que conforman ese sentido de ser joven que claro están en una generación que nace inmersa bajo condiciones históricas en las que la tecnología pues es parte de las herramientas de socialización y justo por eso el libro se llama lugar de encuentro expresión y organización para los jóvenes aunque las tecnologías digitales tengan sentidos diferentes para cada grupo de joven dependiendo de los perfiles que tengan realizan muchas cosas en torno a esas cuatro categorías se expresan se organizan se encuentran socializan en estos ámbitos y por lo tanto no podría llegar a hablar de campos de vida que algunos sean trascendentes o irrelevantes sino más bien aterrizar la pregunta a tratar de comprender bueno de qué jóvenes estamos hablando como podemos tener una amplia variedad de juventudes bueno habrá para cierto grupo de joven algún campo de vida de su vida cotidiana que sea más relevante que otro y esto me llevó a pensar uno de los estudiantes de la UPN y los estudiantes de la UAMLERMA ambos en el estudio indican que los trayectos o el desplazamiento hacia sus universidades pues es complicado en la UAMLERMA por la zona rural que tienen que atravesar una brecha todavía a veces que se inunda y tienen que cruzar en un botecito hacia la universidad y aquí la UPN pues las condiciones de congestionamiento que vive gran parte del sector universitario pero a pesar de que ambos sean universitarios ambos tengan un trayecto diferente el contexto que marca la inseguridad del Estado de México y el traslado hacia el campus LERMA no es el mismo que el traslado que se marca dentro de la Ciudad de México hacia la UPN de tal manera que los jóvenes de aquí pues resulta que la tecnología les sirve como un distractor de tiempo mientras están haciendo los largos traslados que caracterizan a esta universidad mientras que en la UPN en la unidad LERMA necesitan esconder a veces dentro de su ropa interior o en donde sea que quepa los dispositivos tecnológicos ¿por qué? porque la tecnología significa ponerlos en riesgo o hacerlos vulnerables entonces son ámbitos contextuales diferentes y por lo tanto esta pregunta quizá me salí por la tangente pero me hizo recuperar esta categoría de juventudes que es lo que quise subrayar y pensarlos en plural siempre contextualizados porque eso es lo que nos va a dar una perspectiva rica para poder comprenderlos y no caer en determinismos o generalizaciones que no correspondan a ellos ahora los campos de conocimiento aún no abordados voy a tratar de dar respuesta a la tercera para poder llegar a esta otra la tercera mencionaba hacia dónde debe mirar la gestión cultural y social en relación con las tecnologías de la información y comunicación y la educación y esto me hacía pensar que la doctora Garay lo ha puntualizado que gran parte de la gestión que se ha realizado en torno a estas dos en torno a este binomio tecnología y educación se ha centrado en el acceso y en las capacidades de uso o las habilidades digitales y en esta investigación encontramos que quienes son productores activos de contenidos para las redes sociales digitales van más allá de las limitaciones del acceso más allá de las habilidades del uso y tiene que ver con un sentido de fruición que generan las redes sociales digitales pero también con otros ámbitos de compromiso respecto a alguna temática que sea la que les llame la atención encontramos jóvenes en esta condición les hablo del caso de la Universidad Nacional Autónoma de México que es el que tengo más claro jóvenes que son productores activos de contenidos para las redes sociales de preparatoria de universidades públicas y privadas y nosotros tratábamos de hallar quizá como algún perfil preponderante son los de las universidades públicas quizá por la socialización en torno al bien social que eso los mueve a tener una capacidad de participación en las redes pues no es simple y sencillamente un nivel de compromiso que se establece en torno a una causa lo que mueve a un joven sea del ámbito privado o público de nivel medio superior o superior a desarrollar estas actividades con un alto nivel de interacción en las redes ahí es donde quedan muchos campos de oportunidad y es en este momento que me regreso a la segunda pregunta respecto a los campos de conocimiento que quedan pendientes por abordar la relación jóvenes y TIC y yo dijera todos los que se pueda todos los campos de conocimiento que pudieran ayudarnos a comprender de manera transversal horizontal diagonal la apropiación de las tecnologías digitales que sigue siendo un tema muy hablado muy abordado pero poco aterrizado en cuanto a la comprensión de cómo se dan estos procesos todos los campos de conocimiento que pudieran aportar a esclarecer esta dinámica creo que serían relevantes para el contexto contemporáneo esas serían mis puntualizaciones en torno a estas tres preguntas lo único es en este asunto de los campos de conocimiento sí creo que son todos aunque no todos podemos estudiar todo pero una cosa que a mí me parece central es ir trabajando para desmontar mitos por ejemplo decía Alfonso este concepto de Millennial Millennial es un concepto es un invento de los mercadólogos y hay quien está usándolo como concepto hay trabajo hecho ya sobre el asunto de los estudios de las generaciones de los jóvenes y la tecnología y le han puesto de todo generación X generación hashtag generación MyMedia se inventaron el gran concepto de nativo digital que ese sí se fue también ya superando y ahora estamos con esta cosa de los famosos Millennial pero en donde el asunto de la tecnología es un eje sobre el que gira muchísimo la discusión el punto ahí creo que es trabajar y en demostrar que no podemos generalizar esa juventud porque no es una juventud son juventudes y el acceso a la tecnología no garantiza necesariamente la habilidad ni la apropiación ni la alfabetización necesaria ahí se abren muchos temas que se podrían discutir uno de ellos por ejemplo que me parece central es el asunto del género o sea qué pasa con el género o sea las jóvenes estudiantes y qué sucede con la tecnología la violencia de género que es muy común el sexting famoso que es una cosa que preocupa y todo el mundo habla del sexting nadie entiende bien qué es el sexting y dicen que el sexting es malo y el problema no el problema no es que haya sexting el problema es que no tenemos no estamos formados digamos para tener cierto manejo de seguridad que mantenga tu privacidad en el envío de mensajes con contenido sexual digamos y entonces se genera un mundo de confusiones y ahí es donde yo creo que hay que voltear y ver por qué los jóvenes están generando ese tipo de prácticas esto que tú decías es bien interesante porque se sienten seguros cuando entran a las redes que es uno de los usos más comunes para qué usas las redes para estar comunicado con quién con mi mamá con mi papá con mis amigos y cuando ya entras más a fondo es sí claro o sea yo salgo a las 5 de la mañana de mi casa y llego a la universidad a las 8 y lo primero que hago es mandarle un mensaje a mi mamá para decirle llegué y llegué bien y cuando salgo es ya me voy para que calculen el tiempo en el que tratan de llegar con este asunto de la inseguridad de la que hablaba Consuelo ese tipo de cosas no se los preguntamos y entonces los perdemos mucho dato en la generalidad y yo creo que lo que hay que hacer que es una gracia de este trabajo es que hay que hacer trabajo de campo o sea las grandes ideas son maravillosas pero el dato te ayuda a articular muchas más cosas por supuesto con límites ¿no? muy bien pues muchas gracias a todos por estar presentes gracias nuevamente a la maestra Moreno le hago una entrega de una constancia por su participación muchas gracias y a la doctora Lemus también muchas gracias y gracias a ustedes por asistir a esta presentación no olviden que el día de mañana es la última de la semana igual a las 4 de la tarde y la última del bloque general será el miércoles 6 de septiembre muchas gracias y buenas tardes gracias gracias